¿Cómo utilizar el Photo Gallery en Wordpress 3.4? Photo Gallery Entramos al admin, wp-admin que corresponda Photo Gallery Add Galleries Add New Gallery Nombre, Oleos Listo, ahora, Oleos, correcto Scrolleamos hacia abajo, Add Image Voy a Upload Files Elegir Archivos Voy a colocar una foto y otra foto Muy bien Están subidos Ahora hago un clic en uno Presiono la tecla Control Hago clic en la otra Y si hay más, voy seleccionando todas Agregar las imágenes seleccionadas a la galería Clic ahí Muy bien, aquí están las fotos Muy bien Hago scroll hacia arriba y grabo Excelente Bueno, muy bien Ahora tengo una galería donde están Oleos Con dos imágenes incluidas ¿Cómo hago para que esto se vea correctamente? Voy a los artículos Tengo... bueno Voy a ponerlo en este Que se llama primero Que es el que estuve haciendo de prueba Editar Puedo tener una imagen destacada Sí Pero... Vamos a probar sin ella No estoy segura No, voy a poner una imagen destacada Perdón Y ahora Donde yo voy a poner el texto Las medidas y la técnica Me pongo el principio de todo ¿Verdad? Hago clic en visual Y agrego acá Con este botón Insert Photo Gallery Muy bien Selecciono la galería Una Una Solo tengo una por ahora Porque solo he creado una Muy bien Podemos usar este O este formato Que son gratuitos Que no tenemos que pagar Tenemos SS Y este Vamos a ver este ¿Cómo se ve? Slideshow Listo Aquí aparecen algunas medidas por defecto Y yo no tocaría nada Veamos cómo queda Insert Listo Ahí está la galería Y está después toda la descripción Actualizar Un clic en actualizar Y me voy a ir a la página Para ver Ese Este Primero A ver cómo ha quedado la galería Crucemos los dedos Ahí Esta es una forma ¿Sí? Que es Una forma de mostrar la galería Donde se ve toda la foto entera Perdón Se ve toda la foto entera Y no hay que pagar Lo que pasa es que la descripción Es genérica De todas Veamos de qué forma Podemos poner una descripción En cada una de las fotos Vuelvo al admin Hago clic sobre la camarita de fotos ¿Sí? Las flechitas Este Image Browser Muy bien Información disponible Sí Mostrar la información por defecto Sí Muy bien Ancho Actualizar Update Bueno Hago clic aquí En el botón celeste de actualizar Y veamos ahora Cómo queda Solo se trata de Configurar la camarita de fotos Con las opciones Que están en free Ahí estamos en la página Esa foto no le demos bolilla Ya la vamos a sacar Veamos cómo se ve la galería ¿Sí? Voy a presionar F5 Bueno Bien Acá está la Descripción de esta foto Siguiente Clic La foto entera Y la descripción arriba Listo Yo creo que esta es la La forma más imitada No obstante Te voy a mostrar Una tercera alternativa Que es interesante A ver qué decís Para que la gente Pueda tener un pantallazo Más general Apenas entra Mira Volvemos al admin Hago clic en la camarita Y le pongo La primera opción Thumbnails ¿Sí? Ahí Muy bien Lo dejo como está Actualizar A ver si me muestra La información Actualizar Actualizar Y ahora Si hago clic en actualizar En el botón celeste Vuelvo aquí F5 Te va a mostrar Todas las imágenes De una sola vez Entonces vos Amplías la que te interesa A ver En realidad Está lerdo internet Paciencia Paciencia Bien ¿Ves? Ahí está la foto Pongo aquí O aquí ¿Cuál de las dos? Pueden haber 2, 3, 8, 15 Y me gustaría ver eso Clic Ah, me encantó Qué linda foto Ahí está la descripción Y aquí si quiero Le hago clic Con la flechita Y seguimos mirando Más fotos Bueno Eso es todo Ah, ojo Porque lo que aparece acá Está Brasil Playas Pareja enamorada ¿Sí? Es el nombre del archivo Si yo quiero información Le tengo que presionar La tecla Esta I Ah no Aparece por defecto Está todo bien Listo amigas Usted revise Y dígame A ver si le gustó Y cuál le gustó La opción 1 La opción 2 O la opción 3 Besitos Chau